Buenos días compañeros en el estudio principal, muy buen día televidentes de HCH Televisión Digital. Parece ser que Honduras todavía está en pañales en la situación de redes y en internet. No hay sistema, aquí vienen los necesitados de un trámite, los que vienen por el requisito de constancia antecedentes policiales y según las denuncias en San Pedro Sula, el sistema sigue sin funcionar desde hace 15 días y de momento no hay aviso de cuándo se podrá restablecer el servicio. Para estas personas su hoja limpia es muy importante, ya que los trabajos se lo están solicitando y por esa razón no pueden ser contratados. Varios ya perdieron su oportunidad laboral. Amigo, buenos días, estamos en vivo a través de HCH Televisión Digital. Segundo día consecutivo, no hay una respuesta. ¿Qué le dicen a usted cuando viene a este portón? Que no hay sistema y esto ya está, ya hace más de 15 días. Necesitamos una respuesta inmediata para esto. Es desesperante la situación porque usted me comentaba que posiblemente pierda su plaza de trabajo porque recursos humanos donde usted aspira a laborar, ya le dijo que hasta que pueda conseguir esto puede ingresar a su trabajo. Así es, es lamentable, tanto que cuesta conseguir una oportunidad de empleo y imagínese, no podemos estar así. No hay empleo y con lo único que se consigue no se puede por esto. Problema que no se puede. ¿Cuál es su nombre? Naum González. Bueno, muchas gracias, Naum González. Una persona que ha venido ya varios días consecutivos para poder realizar su trámite, pero no hay sistema. A pesar de que han anunciado que esto es una actualización del sistema, pero ya 15 días. Honduras en pañales, un sistema de emisión de constancias penales y policiales. Con imágenes del comienzo de su noticia, estudios principales. Buenos días.